Sí, Banco presenta Mercados en perspectiva. Buen viernes, don Manuel Somoza, ¿Cómo está? Qué gusto escucharlo. Pedro, muy buenos días. Mucho que comentar hoy en la mañana. En primer lugar, que la economía en los Estados Unidos sí va desacelerándose un poco, lo cual se manifiesta en un gasto de consumo menor al estimado de cero punto uno versus cero punto tres que se que se esperaba. Sin embargo, las bolsas en ese país hoy están abriendo con enorme fuerza, producto de comentarios del secretario del Tesoro en el sentido de que las pláticas que terminaron con China y que todavía van a continuar en Estados Unidos fueron muy constructivas. Eso le dio un impulso importante a las bolsas el día de hoy. Y comentarte que este es el mejor trimestre de la bolsa de Nueva York desde el año dos mil doce. O sea que las bolsas han tenido un rebote magnífico después de haber tenido un último trimestre malo en el dos mil dieciocho. En Europa, bueno, el tema sigue siendo el bréxito y hay una nueva votación. Se espera que la señora May vuelva a perder esta votación, los plazos se acortan, y si no llegan a una decisión antes del doce de abril, van a tener que enfrentar un Brexit duro, como se le llama, y esto, bueno, pues no sería una buena noticia ni para ellos ni para la propia comunidad europea. Y en México, finalmente, Banco de México ayer tuvo su reunión de política monetaria, y como lo habíamos comentado aquí contigo, bueno, pues mantuvo la tasa de interés sin cambio, en ocho punto veinticinco. Y la razón fundamental para no haber bajado la tasa, que era lo que algunos querían o esperaban, es que el futuro no se ve muy claro, los riesgos son importantes, y sí le preocupa a Banco de México, primero, que las presiones sobre la inflación siguen al alza, aunque la tendencia ha sido a la baja, pero no, no, no por haber tenido dos meses y medio buenos en temas inflacionarios, esto quiere decir que ya se marcó una tendencia definitiva, pero lo que más le preocupa es la situación financiera de petróleos mexicanos y cuál va a ser el plan de rescate. Entonces, no, no se ve en el futuro cercano que Banco de México pueda bajar la tasa o quiera bajar la tasa, aunque pudiéramos pensar en que sí había una posibilidad, toda vez que la inflación va hacia abajo, que la diferencia entre la tasa norteamericana y la mexicana es muy grande, que la tasa real también es de las más altas en los últimos diez años, etcétera, etcétera, sin embargo, bueno, pues los riesgos que hay enfrente son importantes y Banco de México quiere actuar con prudencia y por eso decidió mantener la tasa en ocho punto veinticinco por ciento. Ese es mi comentario, Pedro. Don Manuel, el hecho de que la tasa continúe de esta forma hace que México continúe siendo atractivo para los inversionistas internacionales. Bueno, por supuesto, y la pregunta es muy buena porque de hecho lo que hemos visto en este primer trimestre es que han entrado el equipo, más o menos han entrado cinco mil millones de dólares de fondos extranjeros que han vendido sus dólares, han recibido cien mil millones de pesos por ellos, calculados así a veinte más o menos, ¿no? Y esos cien mil millones de pesos los han comprado en bordos mexicanos en de corto y largo plazo emitidos en pesos. Ese es un acto de confianza y ese es un acto que nos está diciendo que les gusta mucho la tasa, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso claro que el mantener el ocho veinticinco ayuda para que esos flujos se incrementen y por lo menos se mantenga. Muy bien, don Manuel, agradecemos su tiempo y su comentario, que tenga un excelente fin de semana. Igualmente para ti, Pedro. Gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el once cero cero quince ochenta y seis y vía Twitter, arroba sí somos a Música.